No sé que tú estás feliz ahora con otra persona a tu lado Jamás no sé que olvidarías tan pronto lo que viviste conmigo Christ is the way Y te extraño como la tierra extraña la lluvia I feel so blue, I want to sing Sigo buscándote I'm in for the one who is the one